Las terrazas en verano. ¡Guau, qué sueño! Y además a cualquier hora una terraza es apetecible cuando hace buen tiempo. Fijaros que he dicho apetecible, es decir, que la gente viene a ser feliz. Acordémonos de estos mensajes, apetecible y feliz. ¿Por qué? Porque desconecta, desconecta porque se comunica con sus amigos, porque puede hablar con el móvil tranquilamente, pero insisto, no son terrazas de verano, son terrazas para la felicidad. Y la felicidad quiere decir que las personas vienen a encontrar un vendedor de felicidad, no un camarero, no un transportista de platos, no alguien que no tenga simpatía. ¿Y qué significa ser vendedor de felicidad? ¿Qué significa hacer feliz a un cliente en la terraza en verano? Pues significa, en primer lugar, tener buena presencia y tener higiene. La higiene es fundamental, higiene. Segundo concepto, la sonrisa. Da más luz una sonrisa que una central eléctrica. Y es curioso, la mayor parte de las quejas en las ventanas de opiniones son por la falta de sonrisas, la falta de amabilidad. Otro elemento, el nombre grande. Es muy importante llevar el nombre. Me encantaría que lo llevárais grabado en unos polos, que no sean del ICRA, ya sabéis por qué, y que la gente dice, Pepe, Juan, Luis. Porque cuando conoces el nombre, otro elemento importante, de las personas, la distancia entre el cliente y tú y el cliente se hace muy chiquita. Y cuando la distancia es chiquita, que no cabe ni una mosca ni un segundo, es más fácil aceptar cualquier sugerencia. Si queréis multiplicar por tres la facturación, no hagáis viajes con una bandeja, un carro. Porque lo que no se ve y no se toca, no se vende. Los cinco sentidos. Y si encima ponéis un carro de cristal con helados, multiplicaréis por tres, por cuatro y por cinco la facturación. A que vale la pena, porque acordaos que el sueldo solo pagan las ventas. Hacerme caso, lo repetiré muchas veces, pero es que es el mejor negocio. El negocio de la felicidad, porque la gente compra y vosotros vendéis. Hasta siempre.